Hola amigos de YouTube, qué gusto saludarlos nuevamente. Les habla Alejo de Dovitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina, junto a Juan Cruz Sánchez de Laico, creadores del canal tanto en YouTube como en Facebook, Tácticos y estrategas. En esta ocasión estamos reunidos para hablar de un gran maestro español que viene en ascenso, muy joven, talentoso y sobre todo tuve la suerte de conocerlo en su visita a Buenos Aires tras ganar el Abierto de la Patagonia en Neuquén. Muy agradable como es el joven gran maestro David Antón Guijarro. La verdad que es un placer haberlo conocido junto ya al gran Pepe Cuenca y David Martínez. La verdad que es un trío fantástico que revolucionó durante una semana el ajedrez argentino, tanto en Neuquén como después en Buenos Aires. Y para hablar un poco de David Antón Guijarro y de su ascenso, ha llegado a tener casi 2.700, estuvo al borde, perdió ahí a mitad de año, a principio en una partida importante en un torneo, no llegó a 2.700, pero ahora anda por los 2.650 aproximadamente, pero yo tengo mucha fe que va a llegar porque su ajedrez es muy serio, sus condiciones son enormes y bueno, tiene el potencial por demás para lograr ese objetivo y así llegar a los puestos que en algún momento llegará en Iglesias, que llegará Iván Salgado y que por supuesto está el eterno Paco Vallejo. Pero para mostrar un poco de su talento, más que alguna partida del torneo de la Patagonia, elegí para que veamos una partida que le gana en el campeonato europeo por equipos, o sea, de selecciones, de naciones, jugando por supuesto para España contra Azerbaiyán, ni más ni menos que al gran Jakryjar Mamedyarov, un jugador que está entre los top 10 y que es siempre dificilísimo de enfrentar. En este caso David Antón va a plantear una apertura bien rey y se va a dar una Rubi López o ofensa apertura española con alfil e7, torre 1, la variante cerrada, b5, alfil b3, d6, c3, enroque, h3, todo teórico, caballo v8. Caballo v8, la jugada 9, la variante Brescher, digamos creada por un genial jugador de hace más de un siglo húngaro llamado Hula Brescher. Y popularizada no solo por Mamedyarov, mucho antes diría yo por el gran Boris Spassky, ex campeón mundial. En este caso el negro lo que quiere es liberar al peón C y cuando le juega en d4 el caballo va a d7, mejorando su posición de la que tenía en c6. Alguna vez me decía el gran maestro Pano que el ex campeón mundial como el juvenil Boris Lavikov les decía que el único problema que tenía la Rubi López era el caballo en c6 que había que reacomodarlo y que probablemente la Brescher era una de las opciones más interesantes para mejorar esa falencia de la posición. El blanco acá jugó d3, lo normal es d4, caballo bd7, pero d3 está muy bien. El blanco retiene el centro. El negro hace caballo bd7, el blanco caballo bd2, alfil b7, caballo f1. Y estamos en una situación donde casi parece una apertura italiana. En realidad para ser una italiana debería estar el alfil negro en c5, pero todavía el blanco no se apura a meter la típica jugada d4. El negro hace torre 8, caballo g3, alfil f8. Si el blanco hace caballo g5, que realmente suena interesante, calculo que el negro con d5 llega justito a salvarse. Pero en verdad era de considerar caballo g5 aquí, porque se plantean unos líos tácticos y el negro no tiene tan fácil torre e7. El blanco jugó d4, el negro h6, el blanco d por e5, el negro d por e5, las blancas dama e2, el negro c5 e interesante decisión c4 de las blancas. Por un lado se evita c4 seguida de caballo c5 de las negras. Por el otro, no solo se frena la expansión, sino que se pasa a disputar el flanco dama. El negro jugó dama b6, el blanco con a4 quiere una resolución y contra b4 la intermedia a5. Es una jugada bastante molesta. La dama se tiene que retirar porque está siendo atacada. Alfil a4 mejora el alfil. Mamediarov desclava con torre e6. Alfil e3 y caballo por e4. Mamediarov toma un rumbo activo. A ver, yo creo que el blanco está un poquito mejor, pero el negro podría haber jugado de otra manera. Sin embargo, Mamediarov elige la opción activa, yo creo que en búsqueda de ganar. La verdad no sé en ese momento cómo estaba el estado del match, considerando que era un campeonato por equipos. Pero caballo por e4 es un poco arriesgado. El blanco come y juega alfil por h6. Si el negro juega alfil por f3, el blanco tiene dama por f3. Y a e4 tiene torre por e4. Y si digamos que en esa situación, inclusive hay un alfil f4 en el medio también, o dama f4, con el que el blanco salva la situación, diría yo, de la pieza de menos. Sí, alfil por f3, dama por f3, e4. Tal vez lo mejor sea jugar alfil f4 o dama f4. El blanco salva por completo la situación de lo que podría ser su alfil en h6. Mamediarov jugó alfil c6, alfil por c6, dama por c6, alfil e3. Y la partida luce pareja. Sin embargo, el blanco creo que conserva una pequeñita ventaja. Todavía igual nada se puede decir al respecto. Mamediarov jugó e4, caballo g5 y torre g6. Yo creo que e4 nuevamente es un pecado de actividad, ¿no? De quizás sobreexpandir en búsqueda de la victoria. Insisto, al tratarse de un torneo por equipos, probablemente Mamediarov estaba obligado a ganar bajo las circunstancias del match, o del resto de los resultados de ese match. Pero e4 parece un poco arriesgada. Alfil f4, torre a, e8, torre a d1, caballo f6 y b3. Antón consolida su posición, tranquilo, sin apuro. Mantiene un mejor alfil y el caballo de g5 no puede ser atacable. Yo creo que su posición es preferible. Le jugaron dama c8, dama e3, caballo h5, alfil h2. Todo está bajo control. f5 y h4. H4 consolida el caballo y puede preparar su retorno vía h3 y vía f4. El negro jugó caballo f6, dama f4, alfil e7 y dama c7. Una jugada muy posicional buscando el cambio de damas. Pero no solo el cambio de damas, ¿no? O sea, buscando incrementar la ventaja en el final. El negro tiene varios penes avanzados, no va a poder atacar y el cambio de damas no le va a hacer mucha gracia. Pero tampoco tiene muchas posibilidades de evitarlo. Porque tendría que jugar dama a 8 que, la verdad, no parece tener muy buena pinta. El negro jugó torre h6, dama por c8, torre por c8, alfil d6. Muy buena jugada. Parecía que el blanco iba a tener que jugar g3 y le quedaba el alfil encerrado. O alfil g3. Pero David Antón primero pasa el alfil y si le cambian alfil, cambia el peón de h4 por el peón de a6, quedándose con un peón de a5 muy peligroso, ¿no? En el caso de alfil por d6, torre por d6, torre por h4, torre por a6. Muy buena propuesta de transformación de la posición. El negro jugó alfil d8, alfil por c5, ya que a torre por c5 viene torre por d8, alfil por a5 y alfil d4. Acá el negro, la verdad, está en una situación complicada. Quizás debía arriesgarse con torre por h4, pero jugó alfil c7, le hicieron g3, jugó caballo h7, alfil e3, caballo por g5 y acá viene el toque mágico de David Antón. H por g5 es mejor que tomar de alfil porque ahora el peón puede llegar a ir a g6 y generar situaciones de mate. Esta torre que ha ido y venido está en una situación incómoda y realmente deja mal parado a las negras y eso lo vamos a ver de manera contundente en las próximas jugadas. Torre d6, torre por d6, alfil por d6, torre d1, hay que ganar la columna abierta, torre c6 y g6. Ahí está la jugada. El negro queda en una situación de mate, no puede sacarle alfil a cualquier lugar porque torre d8 sería mate, tiene que tener cuidado con eso. Y su rey no puede salir fácilmente a jugar, con lo cual g6 es una jugada más que molesta. Madañarov jugó alfil e7, le hicieron torre d7, rey f8, torre d5, ahora le voy a comer en f5 con jaque, torre por g6, torre por f5, torre f6 y acá otra sutileza de David Antón. Si tomara torre por torre le tomarían de peón y el negro podría intentar llegar a f5. Al jugar torre d5 amenaza invadir de nuevo y contra torre d6. Ahora sí juega el final de alfiles porque el peón d4 es débil y ya en el negro no tiene el peón en f6 para defenderlo con f5. Fíjense que estas sutilezas que parecen tonterías son las que vuelcan definitivamente un final en posiciones parejas. Y por supuesto grandes maestros del nivel de estos dos contendientes tienen más que claro estas minucias que son realmente las que sobresalen en la posición y las que la hacen desnivelar en este caso a favor del blanco. Rey f1, el rey tiene que participar. Rey d2, rey d6, alfil d4 y de rey f5. Y ahora el último toque final de David Antón. Si alfil por g7, alfil c5, el blanco tiene mucha chance de ganar. Pero como queda atado un rato al peón de f2, se le hace más difícil. Claramente el camino de David Antón es mucho mejor. El blanco juega rey e3, amenaza ahora sí alfil por g7 y alfil c5 alfil d4. Le hacen g5 con idea de g4 y congelarle el flanco rey. Y ahí al blanco se le complicaría mucho. Y ahora la jugada signo de admiración g4. Jugada fortísima. Tan fuerte que Mamedyaroba abandonó. Pero a la forzada rey por g4, seguiría rey por e4. Seguido de rey d5 y ese peón tiene destino de coordenación en el peón de c4. Mientras que el alfil en d4 defiende al peón de f2. El negro no tiene ningún contrajuego en el flanco rey. Por lo tanto está totalmente perdido y no tiene ningún sentido continuar la resistencia. De hecho, como dijimos, el gran maestro Aceri decidió inclinar su rey. Una partida pareja pero donde sobresalió el joven gran maestro español en los detalles finos. En jugadas como no cambiar la torre en f6, cambiarla en d6. Cambiar las damas en c7. Tomar de peón en g5 para después hacer g6. Detalles que volcaron definitivamente la balanza a su favor. Una partida que muestra de su entendimiento posicional y también, como no, de sus virtudes tácticas. Un jugador que a mí me parece con un estilo muy bien complementado. Un estilo universal que tiene todavía un amplio camino por recorrer. Y que esperamos, por lo agradable que ha sido, por lo bien que nos ha tratado en su estadía en Buenos Aires, en toda Argentina. Que le vaya muy bien y logre el objetivo de entrar en el club de los 2700 y de los mejores jugadores del mundo. Se lo merece y desde acá vamos a ser muchos los que vamos a alentar para que logre tal meta. Como siempre decimos con Juan Cruz, ojalá que este video les haya gustado, que les sea de utilidad. Espero que miren la partida. Como siempre quedamos a disposición. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video del canal Tácticos y Estrategas. Un abrazo y hasta la próxima.